Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en este vídeo vamos a hacerle una utilidad doble. Y va a ser útil para profesores y para gente que se dedique al bricolaje, al mantenimiento de maquinaria, etc. Lo que voy a hacer es que, bueno, tengo una secadora de bomba de calor en mi casa que no seca bien la ropa, se ha estropeado. Entonces, por un lado, si eres un técnico de mantenimiento y te gusta el tema de reparaciones, o quieres hacer el bricolaje en tu casa, lo que sea, pues te voy a enseñar cómo hacer un diagnóstico de fallo, cómo desmontarla, cómo está hecha por dentro, cómo probar los diferentes elementos que pueden estar rotos, ¿vale? Pues para poder repararla. Y si eres profesor, lo que voy a hacer es, voy a hacer un ejemplo de una clase, bueno, mejor dicho, de aproximadamente una semana de clases que daría yo como profesor de mantenimiento y lo que haría en el aula con los alumnos. Si eres profe y vienes del vídeo que he puesto sobre cómo montar un trimestre completo con una máquina rota, bueno, este vídeo lo subiré a mediados finales de abril del 2023. Antes pondré este y luego subiré el otro. Entonces, si vienes de este vídeo, si ya lo he colgado y vienes de este vídeo, fíjate sobre todo en lo que es la parte más pedagógica, en las indicaciones pedagógicas que voy dando. Y si te gusta el bricolaje o eres un mantenedor de maquinaria, pues fíjate lo que es en sí la reparación en sí. Voy a dividirlo en tres partes. Inicialmente voy a hacer una explicación de un esquema de cómo funcionan las secadoras, los tres tipos de secadora que hay. La segunda parte voy a hacer una diagnosis de fallo, que para mí es lo más importante, ver qué es lo que está haciendo mal la secadora y en base a eso decir, vale, pues puede ser esto o esto o esto y entonces ir directamente a la secadora a esas partes y luego lo que es la parte de desmontar la secadora y comprobar los elementos que sospechamos que pueden estar fallando y repararla. ¡Vamos allá! A continuación vamos a ver los diferentes tipos de secadoras que tenemos. El primero y más sencillo es el de secadora de evacuación, que básicamente coge el aire frío del exterior, lo calienta en una resistencia y lo mete en el tambor de manera que se evapora el agua que hay en la ropa y ese aire caliente húmedo hay que sacarlo fuera a la calle porque si no puede quemar cualquier cosa. Son las más baratas de todas, cuestan unos 200 euros y su consumo es bastante alto porque hay que calentar mucho aire. Son unos 2500 vatios, o sea que te puede consumir prácticamente toda la potencia contratada. En pocas palabras, que por ridículo que esto os pueda parecer es como tener la ropa dentro de una caja y darle al secador. Y este tipo de explicaciones, aunque sean un poco absurdas, es lo que ayuda al alumnado a que se le quede dentro, a que lo entienda. Esto tiene una resistencia, coge el aire, tira el aire caliente y evapore el agua de la ropa. El segundo modelo es la secadora de condensación. Es el mismo principio, calentamos aire con una resistencia, pero el aire caliente y húmedo que sale del tambor, en vez de sacarlo al exterior, lo llevamos a una unidad de condensación, que es como un radiador de un coche, que con la ayuda del aire frío del exterior, ayudamos a enfriar el aire caliente y húmedo que sale del tambor. Al enfriarse este aire que sale del tambor, el agua condensa y entonces cae a una bandeja inferior, que con ayuda de una bomba de drenaje lo llevamos al depósito del agua, que hay que vaciar todos los días que se usa la secadora. Cuesta unos 250 euros y el consumo es el mismo que las de evaporación, unos 2.500 vatios. Estas secadoras de condensación, al igual que las que veremos a continuación de bomba de calor, no necesitan extraer el aire al exterior, se pueden meter dentro de una habitación cerrada y no hay problema. Y el último tipo de secadora, que es el que yo tengo, es la secadora de bomba de calor. El principio es el mismo, pero ahora tienen dentro una bomba de calor, un pequeño aire acondicionado. Y entonces lo que hacemos es que, para extraer el calor del aire caliente que sale del tambor, lo hacemos con un fluido refrigerante. Ese fluido refrigerante coge el calor del aire, el aire se enfría y entonces el agua condensa, igual que en las secadoras de condensación. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el aire frío, que ya lo hemos secado, ya lo hemos quitado el agua, lo llevamos a otra especie de radiador, donde el fluido de refrigeración que se ha quedado el calor, le cede el calor al aire y entonces el aire se calienta y lo volvemos a meter en el tambor. Básicamente lo que hacemos es que el calor lo vamos pasando del aire al fluido refrigerante y del fluido refrigerante al aire. Con eso la eficiencia es mucho más alta y estas secadoras, en el momento que mayor consumo tienen, consumen unos 1000 vatios. Tienen mucho más coste, cuestan unos 500 euros, el doble que las otras, y bueno, con un coste del kilovatio hora, de unos 16 céntimos kilovatio hora, y usando la secadora una media de una hora al día, en 3-4 años hemos amortizado el coste. Y además, como consumen menos energía, pues hemos aportado nuestro granito de arena para proteger el medioambiente. Que igual estás pensando, oye, pues si se trata de defender el medioambiente, pues pones la ropa a secar al sol, como se ha hecho toda la vida. Ya, pero es un vídeo sobre secadoras. Estos esquemas los hago en la pizarra y le hago al alumnado, sobre todo si son de grado medio, que tomen apuntes. Y eso nos ayuda en el proceso mental de entender el esquema. Luego ya les daré unos apuntes donde esté todo bien limpio, bien ordenado, para que estudien, si es que tienen que estudiar. También suelo hacer que una vez ya he explicado un esquema, cojo y voy sacando alumnos a la pizarra, a que lo expliquen. Bien, visto ya este esquema, pasamos ahora a lo que para mí es la parte más importante, en el caso de un mantenedor, que es el diagnóstico de fallos. Ver qué es lo que le pasa a la máquina y deducir, por tanto, dónde está el fallo e ir directos al fallo. No empezar a destripar la máquina a lo loco. Primero hay que pensar, y cuando ya decimos, creo que a la máquina le pasa esto, pues entonces ir directos al ordeno. ¿Qué es lo que le pasa a la secadora? Pues que seca, pero seca poco, y saca poca agua por la bandeja. Vale, y a veces el agua se queda en el suelo. Pues, ¿qué es lo que le puede estar pasando? Si resulta que saca poca agua y a veces queda agua por debajo, lo que puede estar pasando es que la bomba de drenaje no está funcionando. No está drenando el agua y, por tanto, no está funcionando bien la condensación y por eso no seca. Así es que una de las cosas que vamos a probar es la bomba de drenaje. Vamos a ver si está drenando bien o no. Otra de las cosas que puede pasar es que la bomba de calor no esté funcionando bien, por ejemplo, porque el fluido refrigerante se haya perdido y entonces no esté enfriando bien el aire, no condense el agua y tampoco lo caliente bien. Es otra de las cosas que tendremos que comprobar. ¿También podrían ser las ondas de humedad? Bueno, no creo, porque resulta que si fuesen las ondas de humedad lo que está pasando es que la secadora dice, como las ondas estarían llenas de cal habitualmente, pues dicen, ah, ya no hay humedad en la ropa, termino, cuando resulta que la ropa todavía no está seca. Si pasase eso, seguramente el ciclo de secado sería más corto, porque cuando la ropa todavía está húmeda, todavía está por secar, la sonda de humedad dice, esto ya está seco y entonces pararía. No es lo que está sucediendo, está haciendo los ciclos de dos horas, dos horas y cuarto, completos. Entonces, no va a ser la sonda de temperatura. Mi opinión es que o es la bomba de drenaje o es la bomba de calor. Entonces, vamos a desmontar la lavadora y vamos a comprobarlo. Aquí, si eres profesor de mantenimiento, yo hago mucho hincapié en que entiendan que, hasta que no sabemos qué es lo que puede estar pasando, no tocamos la máquina. Las máquinas hablan, las máquinas se comunican. Hay que preguntarles qué es lo que les pasa y cuando nos han dado toda esa información, hacer una diagnosis. Es decir, pues creo que te puede estar pasando eso y entonces comprobarlo. Pero hasta que no tenemos claro nada, no tocamos la máquina. Bueno, pues ahora que nuestros estudiantes ya se pueden hacer a la idea de lo que se van a encontrar aquí dentro, porque ya hemos hecho un pequeño esquema, ya hemos hecho un esquema de funcionamiento y por tanto ya van a poder entender lo que veamos aquí dentro. Muy importante que vean el esquema y que lo vean aquí también. Para saber relacionar unas cosas con otras, ahora lo que vamos a hacer, yo me llevaría esta secadora tal cual a la clase y la empezaría a desmontar delante de los alumnos. Que ellos estén alrededor y que vayan viendo. Si tienes algún proyector para que si alguno está un poco más lejos lo pueda ver en el proyector, pues genial. Y si no, no pasa nada. Yo he hecho cosas así y la verdad es que al alumnado le gusta crear estas cosas y hacen por verlo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a desmontarlo. Muy importante siempre trabajar con seguridad. Que esta chapa corta, que es una cosa, es un primor, ¿vale? Siempre con seguridad. Por supuesto que esté desenchufada, no vayamos a tener un accidente. Pero vamos, esto vuelve a decirlo. Bueno, pues ya hemos desmontado la tapa superior y la tapa trasera de la secadora. Así es que, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, pues lo primero que encontramos, esto de aquí es el depósito de agua, donde va a ir toda el agua de la condensación. Se va a quedar aquí. También podemos encontrar aquí un tubo, ¿de acuerdo? Podemos ver este tubo de aquí, que va hasta aquí abajo. ¿Qué podemos suponer que hay aquí abajo? Bueno, pues aquí abajo vamos a tener la bomba que bombea el agua, que se va condensando hasta aquí, hasta el depósito. También tenemos aquí un tambor. Este tambor de aquí, ¿qué es? Bueno, pues es el tambor donde está la ropa, donde va a ir girando la ropa. Y vamos a desmontarlo todo para ver un poco mejor lo que hay, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a intentar quitar esta chapa de aquí para liberar el tambor. Voy a ir. Como he visto que aquí hay unos tornillos que son los que aguantan, ya veremos, los rodamientos que hacen girar el tambor, voy a quitarlos porque si no tendré problemas para extraer. Aquí me estoy encontrando con problemas para extraer esta chapa debido a que la bandeja que recoge el agua no me deja. Así es que voy a quitarla también. Bueno, pues ya la he extraído y ahora vamos a ver en detalle qué es lo que encontramos aquí. Bueno, pues aquí lo que encontramos, lo primero que hemos extraído es, al quitar esta chapa que había aquí, nos hemos encontrado estos dos rodamientos que son los que había aquí, ¿de acuerdo? En esta posición y en esta posición y son respecto a los que gira el tambor. Son los que necesitamos para que el tambor pueda girar con facilidad. Son unos rodamientos geniales, podemos ver que están en perfecto estado, ¿de acuerdo? Giran perfectamente bien, no tienen ningún tipo de rozamiento, ninguno de los dos. Así es que los rodamientos, no tienen ningún tipo de juego, así es que los rodamientos funcionan perfectamente y los vamos a guardar aquí. Los vamos a conservar porque funcionan muy bien. Lo siguiente que vemos es el tambor y hay una parte importante de la parte que hemos extraído del tambor y es esta parte de aquí. El tambor tenía aquí una parte que lo cerraba y aquí podemos observar cómo efectivamente aquí tenemos una entrada de aire y aquí una salida de aire. Es decir, por aquí el aire caliente entra y sale por aquí. Todo lo que antes hemos dibujado como un esquema, ¿de acuerdo? De por dónde entraba y por dónde salía el aire, ahora podemos verlo perfectamente. Entonces, por aquí entra el aire y por aquí sale el aire. Y al salir el aire entra dentro de la secadora, que al girar, entonces ya podrá tener aquí, tendremos todo el aire caliente de la ropa. También vemos aquí lo que será la salida del aire, que estará caliente, pero además tendrá mucha húmedad. El aire entrará por aquí y entonces ya seguirá el recorrido que veremos ahora a continuación. Lo que voy a hacer ahora es extraer el tambor. Procedo a la extracción del tambor y esto básicamente, bueno, aquí tenemos una correa, una correa que es la que, aquí está el motor que hará girar todo el tambor. Entonces voy a tener que quitar la correa, si no, no funciona. Ya he conseguido extraer la correa y entonces ahora puedo sacar el tambor sin más que tener un poco de fuerza. Estas secadoras están hechas con bastante mal genio, es decir, pusieron el tambor y luego pusieron la parte exterior. Entonces para sacar el tambor tengo que deformar una de las paredes, si no, no hay manera de sacarlas. Ya tenemos el primer problema, que luego veremos más adelante, que nos dará para temas transversales y es el tema de la reparabilidad y la obsolescencia programada. Quiero sacar el tambor y tengo que romper ligeramente, tengo que doblar la parte exterior. De manera que cuando la cierre ya nunca se quedará igual la secadora. Y ahora sí que podemos analizar un poco más la secadora por dentro. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí tenemos un motor y un motor que hace un giro, ¿de acuerdo? Eléctricamente, cuando enchufamos la secadora, este motor gira. Y al girar, nos hace girar esta correa de aquí. Aquí tenemos una correa que hace girar esta polea. Y aquí estaba cogida la correa que estaba cogida al tambor. Es decir, que cuando este motor gira, esta polea de aquí gira y por tanto hace girar el tambor. Aquí podemos ver dos nuevos rodamientos exactamente simétricos a los dos que teníamos aquí colocados. De manera que el tambor descansa sobre cuatro rodamientos. Estos de aquí también vemos que no tienen ningún juego, que giran perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces estaban en muy buen estado. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, aquí vemos una pieza. ¿Qué es lo que es esto de aquí? Bueno, pues aquí tenemos el compresor. Todo esto aquí es la unidad de condensación. Todo lo que es la bomba de calor, que hace funcionar todo lo que se vaya calentando y enfriando el aire. Y vemos que todo esto va aquí dentro, que será donde estará toda la condensación y el calentamiento del aire. Así es que vamos a desmontarlo y así lo veremos también mejor. Ya podemos empezar a intuir que por aquí es por donde sale el aire caliente y ya seco. De acuerdo, que subía, como hemos visto, por el interior de la tapa trasera y de ahí se tiraba dentro del tambor. Luego vemos que este motor también está conectado aquí a algo, que ya veremos ahora luego lo que es. Y bueno, vamos a desmontar y veremos más cositas. Lo primero, voy a desmontar esta tapa de aquí grandota. Bueno, pues ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto de aquí son las ondas de humedad. Aquí tenemos unos cables y aquí tenemos unas onditas que, como veis, están dentro del tambor. Esto es lo que determina cuánta humedad hay. Si la secadora ve que todavía hay humedad en la ropa, pues sigue secando y si ve que ya no hay humedad, deja de secar. Esto es muy importante porque es lo que le dice a la secadora si debe o no debe de seguir secando. Vamos a quitarlas y vamos a seguir quitando los rodamientos para poder eliminarlo todo. Pues ahora sí, vamos a ver lo que hay ahí dentro. Lo que tenemos aquí dentro es toda la unidad. Por un lado tenemos, aquí tenemos la unidad de condensación y aquí tenemos la unidad de, la parte que va a calentar el aire. Vamos a ver, entonces, hemos visto que por este tubo sale el aire caliente. Hemos visto que subía por la pared lateral y que era tirado dentro del tambor. El tambor está girando porque este motor tiene aquí una correa, aquí una polea y esta polea, esta correa de aquí, hacía girar el tambor. El tambor gira, el aire caliente entra dentro del tambor y entonces ¿por dónde sale? Sale por aquí, bueno, aquí teníamos las ondas de humedad y sale por aquí. ¿Y esto qué es? Esto es el filtro del aire. Esto es un filtro que lo que hace es que el aire entra por aquí dentro y aquí se quedan las pelusas, de ahí vienen las pelusas. Y el aire se mete por aquí dentro. ¿Y por aquí dentro dónde va? Va a este tubo que hay aquí, que va a morir aquí. ¿Esto qué es? Pues el motor, además de mover la polea que mueve el tambor, mueve también aquí dentro, que ahora lo veremos, hay una especie como de hélice, como una especie de ventiladorcito, que va moviendo el aire. Y tira el aire aquí dentro. ¿Y aquí dentro dónde es? Pues para verlo tenemos que coger una parte que hemos quitado antes, que va aquí dentro, el aire se mete aquí, entra aquí dentro, que eso está justo aquí debajo, entra por aquí dentro el aire y ¿qué hace el aire ahí dentro? Pues una vez ahí dentro, el aire se va a la unidad condensadora, donde aquí viene, aquí viene el fluido refrigerante, está frío y entonces enfría el aire. Al enfriar el aire, aquí el agua se condensa y cae al fondo, al fondo de todo esto de aquí, hay una bandeja que va recogiendo el agua. El aire llega aquí, se ha calentado el fluido refrigerante al enfriar el aire y entonces aquí el aire llega fresquito y con el calor que le hemos robado antes, ahora lo calentamos. Lo calentamos y lo tiramos por este tubo de aquí, lo tiramos otra vez dentro. Entonces siempre estamos cogiendo, calentamos el aire, cogemos agua en el aire, lo metemos por aquí, le quitamos el calor, le quitamos el calor y el agua, el agua condensa y con el propio calor que le hemos quitado se lo volvemos a dar y volvemos a meter aire caliente que ahora está seco. Y con eso conseguimos una eficiencia máxima, porque excepto las pérdidas que hayan, el calor que damos aquí es el que hemos robado aquí y a cambio hemos quitado el agua. Que el agua ya hemos visto que se queda allí en una bandejita que hay allá abajo y aquí es donde estará la bomba del agua y la hará subir hasta aquí arriba que es donde estaba la bandeja del agua. Bien, pues básicamente ya lo tenemos todo, vamos a desmontar esta parte de aquí para ver la bomba del agua y vamos a probar si es la bomba del agua la que falla. Bueno, pues aquí tenemos la bomba, esta es la bomba del agua, voy a desmontarla de aquí. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la bomba del agua y aquí tenemos un sensor de altura. Con este sensor lo que nos dice es cuando llega aquí se ve que está lleno de agua y entonces se pone a funcionar la bomba y cuando llega aquí se ha vaciado y para la bomba para que no se queme. Y aquí tenemos la bomba y la bomba no es más que una bombita a 220 voltios, nos lo indica aquí, ¿de acuerdo? Que funciona a 220 voltios y pues bueno, es una bombita que recoge el agua por aquí abajo, va girando y entonces ya está, sube el agua. Sube el agua por aquí, por este tubito y este tubito estaba conectado con el tubo que iba aquí hasta la bandeja. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a probar si funciona y para probar si funciona lo primero que voy a hacer es voy a desmontar esto de aquí y voy a engancharle 220 voltios directamente y a ver si funciona, si coge agua. ¿Qué es lo que he hecho? Le he quitado los conectores, ¿de acuerdo? Le he quitado los conectores para poder yo conectar directamente a 220. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí tengo un enchufe con unos fastons que van a ir directamente ahí, los voy a enchufar y a ver si el agua la sube bien. Voy a llenar de agua el depósito a ver qué tal. Ya tengo el depósito lleno de agua, voy a montar otra vez todo y voy a ver si bombea. Ahora voy a enchufar esto a un enchufe y a ver si bombea, a ver si funciona. Vamos a verlo. Pues vamos a enchufar. Primero voy a quitar la luz, se va a ver un poquito menos de luz, ¿vale? Porque estaba además iluminándome. Voy a conectar y ahora me voy a apartar por si acaso porque hay un poco de agua y en cuanto le dé empezar a bombear. Y vemos cómo funciona a la perfección. Vemos cómo quita toda el agua, funciona muy bien, estamos vaciando. Funciona perfectamente. Lo vemos aquí. Vale, ya está. Apagamos. Bueno, pues esto qué es lo que quiere decir. Pues que la bomba funciona perfectamente. No es la bomba. Bien, pues si está bombeando bien, entonces el problema lo tenemos aquí. Aquí no lo hemos visto antes, pero aquí este compresor, también tenemos aquí una serie de cables que son los que van a hacer que el motorcito del compresor se ponga en marcha. Y tenemos también aquí un condensador, y mucho cuidado con esto, un condensador que es el que va a poner en marcha el motor y que si tocamos el positivo y el negativo nos va a pegar una corriente increíble. Este es un electrolítico grande y nos va a pegar un chispazo grande. Así es que por eso está con papel y es mejor no tocarlo. Bien, pues si lo que nos falla no es la bomba, entonces lo que nos falla es seguramente que el líquido refrigerante que hay en el compresor se ha perdido. Se ha perdido, no hay suficiente y entonces no calentamos ni enfriamos suficiente el aire para quitar el agua ni luego lo podemos calentar suficiente. Entonces lo que habría que hacer es rellenarlo de líquido refrigerante. Pero, si lo vemos, está todo soldado. No hay ninguna manera de cogerse aquí. Entonces lo que habría que hacer es cambiar toda la unidad, tanto esto como todo lo que vemos ahí dentro. Eso cuesta entre 400 y 500 euros, que es lo que cuesta una secadora nueva. Entonces no compensa cambiar un elemento teniendo el resto de la secadora vieja, no compensa. Entonces lo que vamos a hacer es que, pues vamos a comprar una secadora nueva. Pues ahora lo que voy a hacer, como resulta que no la puedo arreglar, pues me voy a quedar el motor, me voy a quedar esto de aquí, el ventiladorcito este, no sé si me lo quedaré. Pero desde luego que el motor me lo voy a quedar y me voy a quedar también la bomba, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, si eres técnico de mantenimiento, pues ya hemos terminado. En este caso, pues ya sabes que hay poco que reparar y habría que comprar una nueva y si te puedes quedar elementos, pues te los quedas, como he hecho yo. Y si eres profesor, vete al otro vídeo que tienes aquí enlazado y verás como esta semana de clases, que es una semana bastante dinámica y que a los alumnos les gusta mucho, cómo se explosiona hacia todo un trimestre de clases con temas específicos de este título de mantenimiento, con temas transversales, tanto de mantenimiento como más generales y bueno, con diversos temas que tendrían que ver con el día a día del alumnado, porque hemos visto que bueno, que hay distintos, los distintos tipos de secadora van a tener distintos tipos de consumos y de esto se puede hablar muchísimo, tanto en costes energéticos, en obsolescencia programada, rentabilidad... Vete al otro vídeo si eres profe y mira cómo se explosiona a todo un trimestre de clases de un montón de temas. Esto se puede hacer, seas de la especialidad que seas, sin más que adaptarlo a tu especialidad. Que a lo mejor piensas, hombre, es que con un tema sí, claro, pero yo soy de otra especialidad totalmente distinta. Venga va, estoy seguro de que como experto en tu especialidad eres capaz de sacar noticias, elementos, situaciones con las que puedes hacer exactamente lo mismo. ¡Hasta luego!